¿Cuál es la diferencia entre una cizalla y una guillotina? Una cizalla consta de una cuchilla que vamos a arrastrar por el papel. Con la guillotina, el corte lo hacemos desde arriba. Queremos hacer una distinción entre las cuchillas porque hay diferentes tipos. Unas, que tienen una cuchilla de punta y cortan como un bisturí, deslizándose de forma perpendicular al papel, y otras con cuchilla rotatoria o de disco, que se mueven y se deslizan sobre el papel para cortarlo.